Entonces, hasta Libra por libra Pues hemos tenido que saludar Y ha tenido que estar compartiendo con uno Aquí en Estados Unidos Pues es lo que te llevas Como que dices, puta yo conocí a este Conocí a este, y con todos nos encontramos Los boxeadores nos hablamos bien Entre mexicanos casi no ¿Por qué crees? Por la tecnología, claro ¿Cuántos lleva Canel ahorita? Como cuatro divisiones Y quiere la quinta Ya están en la nómina de Canelo ¿Quién es? ¿La gente o la gente? Ya estábamos, nos gustaba el programa Pinches vendidos No, te respeto a quien le toca pelear O sea, si ni modo que Va a pelear Canelo y lo vamos a brincar Pues no, tenemos que hablar de él ¿Por qué no lo aceptamos nosotros? A mí se me hace increíble eso A mí se me hace una pendejada O sea, la neta Yo les he dicho en mi podcast Claro, no es mi amigo Yo le hablo De hola, ¿cómo estás? Pues es un gran deportista O sea, hay que hablar Lo que ha hecho No, ya estás en la nómina de Canelo y todo Así como con él Tengo amistades Por ejemplo, fui a ver a Anthony Joshua Joshua Hasta Inglaterra Estábamos de vaso Y me dice ¿Lo dices bien? Pues yo soy el Era el típico boxeador mexicano Andaba de desmadres Se me acaba el dinero Y me reportaba Quiero No, ya estábamos de vaso